La ciudadanía del Departamento del Cesar participó en la priorización de recursos para los próximos cuatro años. Tras los diálogos regionales vinculantes realizados en el Departamento del Cesar para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, este miércoles se llevó a cabo la audiencia pública del Plan Plurianual de Inversión, donde el Gobierno Nacional informó que en los próximos cuatro años se estima una inversión indicativa de más de 19 billones de pesos para el Departamento del Cesar, los cuales hacen parte de los 1.048 billones para el total del país, que se están estimando en este ejercicio preliminar. Bueno, adelantamos un ejercicio participativo en este proceso de Plan Plurianual de Inversiones, tanto de manera presencial acá en la ciudad de Valle de Upar como con personas conectadas vía streaming, y vemos que resaltan de manera importante todos los temas de manejo del entorno y protección del medio ambiente, así como el aprovechamiento de ventajas comparativas y competitivas del Departamento, como la producción agrícola y minera. Finalmente, ellos resaltan todo el proceso de proyectos productivos para la generación de ingresos. Primeramente, nosotros en la parte del eje de transformación tocamos el ordenamiento del territorio alrededor del agua y la justicia ambiental. ¿Por qué esto? Porque nuestro territorio, el Cesar, gira alrededor del agua. Tenemos la Sierra Nevada de Santa Marta, por ejemplo, tenemos el río Guatapurí y tenemos la Ciénega Zapatosa. Para nadie es un secreto de que la Ciénega Zapatosa hoy es decretada humedal de categoría Ransa Internacional. Y ese es un tema que nadie lo toca porque como no le genera ningún problema, no lo toca. Pero para mí, como cesarense y como valduparense, sí me interesa la Ciénega Zapatosa, porque es que ahí está la despensa pecuaria de nuestros campesinos, la subsistencia de nuestros hermanos cesarense que viven alrededor de esos municipios que están hoy por hoy olvidados y sé que con este gobierno las cosas van a cambiar. Por eso escogimos esa parte. En la parte de justicia ambiental, Valledupar es una ciudad verde. Lo venía haciendo históricamente hace unos años. Pero todo ese tema quedó en el pasado, solamente queda el recuerdo. Y solamente nos dedicamos a ver el arbolado de nuestra ciudad. Y no hacemos nada por el posible, por embellecer otra ciudad. Y solamente el gobernante de turno lo criticamos y decimos, pero no tomamos como ciudadanos, no tomamos la molestia de siquiera de aportar algo productivo. Por eso enumeramos los siguientes cinco proyectos que voy a ser breve para explicarlos cortamente. El primer proyecto que presentamos nosotros en nuestra mesa es la subregión metropolitana Valledupar. El segundo proyecto es subregión Cenagosa-Maldalena. Son los municipios de la Ciénega Zapatosa. El tercer proyecto es el plan de manejo del arbolado urbano de nuestro departamento. Para no hay un secreto que solamente miramos el arbolado de Valledupar, que en otros árboles se enferman, que tenemos el tradicional palo de mango en la plaza Alfonso López, pero no miramos la vista en otros municipios. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Mediodía en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llega a su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su cajada, sus huevos, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla, porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.